¿Qué tal gente? ¿Cómo les va? Falta poquito tiempo ya para encontrarlos nuevamente en el 27 aniversario, nada menos en Mala Vida, en San Telmo el sábado los esperamos y bueno, les vamos a regalar una inédita canción a ver qué sale, estamos acá con chino saxo es de las primeras veces así que seguramente nos equivoquemos justamente la canción se llamaría No sé No sé si al sol que sale del este si la tierra es redonda si esto es la vida o la muerte que mi cielo azul dice que es un reflejo que no hubo hombre en la luna y no soy yo el despejo No sé si yo pueda seguir desafiando molinos de viento con mi lanza de lápiz y papel No sé si voy a sobrevivir al disparo certero del tiempo con mi escudo de lápiz y papel No sé si son Diferente los días Diferente los días Diferente los días No sé si yo No sé si yo No sé si yo pueda seguir desafiando molinos de viento con mi lanza de lápiz y papel con mi lanza de lápiz y papel Lo único que yo sé es que no es el enemigo que robó los colores hasta mi jardín florido Quien mira con desprecio esa madre con sus hijos hambre entre los cincos en verano y abril Quien odia a los hermanos de países vecinos pero cae de rodillas frente al imperialismo Quien me dijo que yo seré lo único que sé Me quien robó los colores en mi jardín florido Oh-oh-oh-oh Da-da-da-da-da Da-da-da-da-da Da-da-da-da-da-da Hasta el sábado en Malavida, ahí nos vemos